Desde la maravillosa ciudad de Concepción, en el sur de Chile, nos llena de orgullo haber recibido este premio, premio que da cuenta del esfuerzo que hacemos en impulsar la sostenibilidad. Es por eso que nos enorgullece haber sido reconocidos con los premios corresponsables por nuestro programa Toma la Sartén por el Mango, con el cual buscamos crear conciencia sobre la importancia del cuidado del agua a través del reciclaje de aceite domiciliario usado. Hemos movilizado a miles de personas, lo que nos ha permitido evitar la contaminación de un vital recurso y contribuir a la economía circular. Este reconocimiento nos inspira a seguir creando valor en nuestros territorios, unidos por el agua y el bienestar de nuestras localidades.